Hola a todos, en un video anterior aprendimos como hacer esta hermosa cebrita Y hoy aprenderemos como hacer, diseñar y pintar una hermosa jirafa gigante Así que quédate conmigo hasta el final del video Para nuestro proyecto vamos a reciclar cartón También vamos a necesitar unos tubos de cartón donde viene muerta la tela Estos tubos deben tener en contorno 11 centímetros o 12 Vamos a tomar los moldes que aparecen en la descripción del video Así los verán, este es la parte número 1 que es la cabeza y el cuello Esta es la parte de arriba Luego esta partecita dice parte 2 Que es cuello centro Esta iría en todo el centro Y luego la parte 3 que dice cuerpo y cuello parte de abajo Que iría hacia la parte de abajo La vamos a formar así en 3 partes Vamos a coger nuestra tijera y vamos a cortar Ya con las partes cortadas vamos a tomar el centro Y vamos a unir Así debe verse, de esta manera ya unido Ya cortado nuestro molde lo que vamos a hacer es que como este es el de la cebrita para la jirafa Para lo que es la trompita de la jirafa vamos a tomar la parte de adelante y vamos a doblarla así de esta manera Así ya nos quedaría lo que es la cabecita de la jirafa Entonces ya no vamos a colocar la bolita de icopor aquí a la parte de abajo sino que la colocamos aquí en todo el centro de la cabeza y así sería como formaríamos la cabeza de la jirafa De resto todo se va a trabajar de la misma manera como hicimos con la cebra Vamos a tomar el cartón Tomamos un poquito de cinta y vamos a fijar bien el molde para que nos ayude a fijar y no se mueva mientras lo estemos transfiriendo al cartón Así debe verse Y marcamos Y ya totalmente marcado tomamos nuestro cúter o nuestro bisturí y vamos a cortar Ya hemos cortado así de esta manera Coloqué aquí un pedacito para completar porque como tenía huequitos entonces para que nos quede completa También donde está así partida Vamos a conseguir unos pedacitos de cartón del mismo cartón que sea grueso Yo he conseguido un cartón que es así es más bien grueso Esto es con el fin de que nos ayude a dar firmeza que no se nos vaya a doblar También vamos a conseguir un pedacito de cartón y vamos hacia la parte de abajo a marcar por ahí de unos 7 centímetros hacia abajo Y luego cortamos De esta manera vamos a hacer 4 Vamos a pegar esto con el fin de darle la distancia a las piernas Y esto lo vamos a hacer a lado y lado Vamos a hacerlo así de esta manera para dar el grosor que necesitamos Tomamos el tubo y vamos a tratar de aplastarlo un poco Esto con el fin de que no nos vaya a quedar muy redondo Sino para darle otra formita más aplanada Para las paticas cada tubo debe de tener un largo de 1 metro Vamos a dejar 10 centímetros de la parte de abajo hacia arriba y vamos a asegurar muy bien las 4 paticas Vamos a tomar la parte del cuello y la cabecita Vamos a tomar hojas recicladas, papel periódico, del que tengamos a la mano Y vamos a colocar así de esta manera pero solo en el centro Tomamos cinta de enmascarar o cinta de pintor y vamos a ir recubriéndolo así de esta manera La idea es darle un poquito de volumen Para la trompita yo he conseguido una bolita de icopor número 6 pero también lo pueden rellenar con papel, no importa Vamos a colocarlo aquí en todo el centro Yo voy a tomar un pedacito de papel aluminio Lo colocamos aquí de esta manera La idea es dar volumen también a la cabecita Dejamos esta parte así hundida para hacerle una bonita forma Y vamos a repetir el mismo procedimiento por el otro lado Así ha quedado la cabeza recubierta Ya la he encintado También hacia la parte de abajo tomé los tubos de cartón Con esta varillita que tiene punta la atravesé y le coloqué un alambre También dejé un pedacito de alambre Más o menos de 20 centímetros para la cola Lo mismo vamos a hacer en esta parte Vamos a ir rellenando y luego también encintamos de la misma manera como hicimos el cuello He tomado una tabla de 25 por 20 He marcado bien, he medido que queden bien centradas las piernitas Y he atornillado un palito de escoba que corté por todo el centro La derecha de la parte de adelante y la izquierda de la parte de atrás Y acomodamos así de esta manera las paticas Y luego la aseguramos muy bien con silicona y así debe quedar Así se ve, ya está totalmente encintada Y así queda también la base Ahora vamos a tomar nuestra masa que se prepara con cartón de huevo sin pegamento En la descripción del video les dejaré el enlace de cómo se debe preparar Y vamos a empezar a colocar nuestra masa Vamos a ir colocando una capita Ni muy gruesa pero tampoco no muy delgada Y vamos a empezar a colocarla por todas partes donde hemos encintado En las paticas no colocamos Vamos a ir rellenando por todas partes Nos fijamos que quede bien parejita Donde veamos que queda un huequito Aplicamos más masa y rellenamos Y así hasta que esté totalmente recubierta Ya ha quedado totalmente recubierta nuestra cebrita Así de esta manera de beberse Hemos dejado el inicio para de ahí prender la colita También con los dedos hacemos la formita de la barriguita En esta parte rellenamos hasta un poquito más abajo Para darle bonita forma Nos fijamos que todo quede bien organizadito Le damos la formita aquí en medio de las dos paticas Así de esta manera se va viendo Y hacia la parte de abajo también colocamos masa Recubriendo la parte de abajo para que no se vea tan plana Y también con un cuchillito vamos a hacer aquí una especie de orificio Para que parezcan los casquitos Y así de esta manera va quedando Ahora vamos a conseguir esta masilla Aquí en Colombia se le conoce como estuco plástico Que sirve para rezanar muros o paredes Y estoy segura que en tu país lo puedes conseguir en cualquier depósito Donde vendan materiales para la construcción Ahora vamos a tomar el estuco plástico Y lo vamos a aplicar por todas partes Vamos a tomar nuestra herramienta Y vamos a ir aplicando una capa delgada Esperamos que seque Luego aplicamos otra Y también esperamos a que seque Ahora totalmente recubierta y seca la masilla Vamos a tomar una lija 220 Que sea muy suavecita Y vamos a empezar a lijar por todas partes Para las orejitas vamos a tomar el molde Y lo vamos a cortar en un pedacito de cartón de caja de cereal Necesitamos que sea del delgado Vamos a tomar de nuestra masa que se prepara con papel higiénico sin pegamento En la descripción les dejaré el enlace de cómo es su preparación Vamos a aplanar un pedacito Vamos a tomar pegamento blanco Aplicamos Tomamos la masa La vamos a colocar a la parte de arriba Vamos a cortar el sobrante Luego vamos a tomar un pedacito de palo de pincho de brocheta De aproximadamente unos 10 centímetros de largo Lo vamos a colocar en todo el centro También aplicamos pegamento Vamos a tomar el palito Lo colocamos en todo el centro Y vamos a tomar nuestra masa Cortando el sobrante Aplanamos Damos muy bonita forma Tomamos un pedacito de masa Y vamos a colocar para cubrir totalmente el palito Así de esta manera debe verse la orejita Nos fijamos que tenga muy bonita forma Tanto por dentro como por fuera La vamos a dejar así de esta manera Para que tome formita Esperamos a que seque Y vamos a repetir el mismo procedimiento con la otra Para la cola Vamos a tomar un pedazo de masa Y la vamos a aplanar Vamos a cerciorarnos Que tenga 30 centímetros de largo Y 10 centímetros de ancho Aproximadamente No tiene que ser perfectos Solamente aproximados Y así vamos a ir a hacer la cola Así ha quedado totalmente lijada Y también ha quedado totalmente pintada de blanco Ha quedado el alambre Para ahora colocar la colita Ahora como ya teníamos extendida nuestra masa Vamos a colocar la colita así de esta manera Vamos a dar la vueltica Colocamos suficiente pegamento Moldeamos Vamos a dar bonita forma Colocamos en la punta Un pedacito de papel aluminio Le damos una forma como de lagrimita Y la vamos a recubrir Colocamos pegamento Y pegamos la colita en la patica Y vamos a dar muy bonita forma Y vamos a dar muy bonita forma Y vamos a hacer unas pequeñas marquitas Y vamos a alisar muy bien la colita Así ya ha quedado la cola terminada Esperamos que seque totalmente Y la vamos a pintar de blanco Para la cabecita Cuando ya esté totalmente lijada Vamos a colocar un poquito de masa en esta parte Para darle un poquito de protuberancia La boquita También la hacemos así de esta manera Le colocamos un poquitico de masa Aquí en esta parte No tiene ninguna dificultad Vamos a colocar el párpado Hacia la parte de abajo Difuminamos muy muy bien Luego vamos a colocarlo Hacia la parte de arriba Así de esta manera Primero que todo Habiendo colocado una bolita Y fijándonos Tanto de la derecha Como de la izquierda Sean del mismo tamaño Y queden en el mismo sitio Vamos a difuminar muy bien Y luego Vamos a colocar este otro En esta parte Tapando así de esta manera Difuminamos muy muy bien Y nos debe de quedar así Así ya ha quedado Totalmente difuminado Ya ha secado también Para la naricita He hecho como una especie De lagrimita La he colocado así Difuminé Y luego con el estilete Abrí el huequito Así de esta manera Como lo pueden ver acá Para los cuernitos Vamos a tomar un pedacito De palo de pincho De brocheta Vamos a colocar masa Así Hacer una especie De paletica Abrimos un agujero Tomamos un pedacito De masa Aplicamos pegamento blanco Y la colocamos Nos debe quedar De la misma manera Como hemos colocado esta También vamos a abrir Un agujero hacia un lado Vamos a tomar las orejitas También de la misma manera Vamos a aplicar Pegamento blanco Y pegamos la orejita Tomamos masa Y vamos a colocar Por los lados Para que nos quede Bien pegada Vamos a difuminar Repetimos el mismo procedimiento Con la otra orejita Y así ya ha quedado Terminada la cabeza De nuestra jirafa Y ya totalmente lijada Vamos a tomar Pintura beige Muy clarita Y la vamos a aplicar Luego Vamos a tomar Una espumita La impregnamos Con amarillo Y vamos A hacer las manchas Las hacemos Así de esta manera Eso va a dar Nuestra creatividad Eso es jugar Con cada una De las linecitas Y luego Vamos a tomar Traslúcido mostaza Y así de esta manera Vamos a hacer Las manchas Y así deben de verse En las manchas Así de esta manera Van quedando También vamos a aplicar Beis un poco más oscuro Hacia la parte de abajo Más o menos Hacia unos 40 centímetros Del casquito Hacia la parte de arriba Y también Vamos a hacer Muchas manchas Pequeñitas En la carita Eso va A nuestro gusto Hacia la parte de abajo Y así de esta manera Y así de esta manera